Rumpo a las urnas 2019 en la Corte de Constitucionalidad se tiene como meta que hoy se resuelva el caso Sandra Torres. Karen Juárez con los detalles. Karen, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes allá en el estudio. Eli y amigos de Noticiete, efectivamente nos encontramos en la Corte de Constitucionalidad a la espera de que el Pleno de Magistrados de esta Corte finalice de analizar el caso en contra de Sandra Torres. Esta solicitud o acción de amparo que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI del Ministerio Público para que esta Corte resuelva o le indique a la Corte Suprema de Justicia que conozca nuevamente la solicitud de antejuicio presentado en contra de la candidata presidencial por el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Cabe mencionar que esta solicitud de retiro de antejuicio se hace en febrero y es enviado a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, pues ellos al indicar que no existe una justificación o méritos dan in limine esta resolución desechando precisamente esta solicitud de antejuicio presentado por el Ministerio Público por lo que la FECI hace esta solicitud de acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que los magistrados analicen y resuelvan que la Corte Suprema de Justicia den trámite o no y que ellos vuelvan a conocer precisamente este caso de retiro o solicitud de antejuicio en contra de la candidata presidencial por la UNE. Hasta el momento nosotros continuamos a la espera debido a que el Pleno de Magistrados aún no finaliza de conocer este expediente que consta de 1.300 folios, pero nosotros permaneceremos en la Corte de Constitucionalidad para poder llevarle toda la información que se resuelva de último momento. Con esto, retorno al estudio.